Mirad que mojadura de chaqueta La dejo por aquí tendida Mirad A ver si me seca un poquito Acabo de venir, son las 6 de la tarde ya Acabo de venir ahora mismo De dejar a Julia, que no sé si os lo había dicho Pero hoy era su primer día de extraescolares Y hoy empezaba las clases de pintura Y está lloviendo, está lloviendo Lo más grande, no os podéis ni imaginar Voy a recoger un poco por aquí la cocina Porque me quedó, recogí alguna cosa Pero me quedaron cosas sin recoger Estaba muy cansada ya Y voy a terminar de recoger un poquito por aquí por la cocina Porque quiero preparar la cena Y tenerla hecha porque la pintura Esta extraescola tiene su parte buena Y su parte mala Y todavía no sé cómo va a salir la historia Si bien o mal Porque me voy a hacer una infusión Me apetece Porque son dos horas de lo que dura la clase Y claro, yo no sé si Julia me va a aguantar las dos horas O va a venir reventada para casa Claro, si viene reventada para casa Pues probablemente la tenga que sacar de ahí Porque es que, no sé por qué En vez de repartirlo en dos días Hacen un solo día Y dos horas Dura la clase Así que no sé, chicas No sé cómo está Cómo terminará el tema Lo tengo ahí un poco En cuarentena De si aguantará Si no aguantará Ella ahora mismo quedó súper contenta Porque ya sabéis que Bueno, ya sabéis Algunas ya sabéis Que ya me viste Y si ya lo comenté alguna vez por aquí De que a Julia siempre le gusta mucho estar pintando Pero claro, no es lo mismo pintar Tú por libro Lo que a ti te apetezca Coger un libro y colorear Y coger un polio blanco Y pintar ahí Lo que a ti te apetezca No es lo mismo Que estar en una clase impartida En la cual te van a decir Lo que tienes que hacer Y te tienes que teñir Pues a las normas Que es como si Pues como en el colegio Pero claro Aquí nos pasa lo mismo que en el colegio Sigue siendo la más pequeñita de la clase No, el niño más pequeño De que va antes O sea, después que ella Tiene cinco años Que ya nos cumplió En mayo, me dijo Mayo, junio Y claro, Julia tiene cuatro Hasta diciembre Va a tener cuatro Así que sigue siendo la más pequeña de la clase ¿Cómo va a aguantar las dos horas? Pues no lo sé Sinceramente no lo sé Voy a dejar esto que reposo un poco Y mientras Voy a fregar Estos dos platitos Y lo del escurridor de la lechuga Bueno Voy a pasar por aquí Porque para la cena Tengo sopa que hice ayer Soquita Con la gallina que compré Y el hueso ¿Os acordáis que hice la compra? Compré gallina y un hueso Pues ayer Pues ayer Preparé una sopa para la cena Que quedó Deliciosa Y me salió mucha sopa Así que Tengo sopa ahí en la nevera Así que voy a hacer la sopita Además hoy hace un día Perfecto para un platito de sopa De cena Voy a hacer sopa Y de segundo Pues No lo tengo muy claro No sé si hacer Lomo Que también lo compré ayer Y todavía está fresquito Fresquito No sé Repetiríamos menú Bueno Tampoco pasa nada Por repetir menú Sí Yo creo que voy a freír Eso que tengo ahí A ver Antonio Que Antonio Tuvo que ir a Tuvo que irse Al cajero Porque había que pagar La primera clase Y no tenían para pagar Con tarjeta Y entonces Tuvo que ir al cajero Ahora en el momento Y digo Mira Ahí está Mientras tú vas al cajero Yo voy a casa Mientras Voy 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 Ya ¿Eh? Que tenemos un cajero Un cajero Un cajero Muy cómodo Tener un cajero Ya Ya Y después bajo Un cuarto de hora antes Y se ha escondido Y luego otra cosa Ahora Se me queda corto Y esto Yo vine sudando Que tú venía sudando Yo venía congelado Acabo de calentar ahora El hervidor ¿Eh? ¿De el agravador? Sí Acabo de ponerlo Digo yo Va Voy a poner ahora Porque tengo un poquito De hambre ¿Qué? Yo voy a poner un poquito de hambre Pues justo ahora Voy a poner el hervidor Para hacer una infusión A ver si Antonio quiere uno Porque estoy aquí grabando Pues no voy Y os estoy grabando Para haceros después Un cámara rápida De estos guays ¿Cómo lo hago todo? ¿Cómo lo hago todo? Aquí lavando yo la lechuga Limpiando toda la cocina Vamos así En plan guay Para haceros un cámara rápida Así con musiquita Ay Y tenía la cámara sin grabar Os había cambiado de sitio y todo Para que tuvierais una mejor panorámica Y resulta que De repente empieza la cámara Pip, pip Porque cuando La tienes Cuando la tengo parada Sin grabación Sin estar en funcionamiento Se apaga automáticamente Y suena un pip, pip, pip Cuando la escuché Casi me da un algo Digo yo ¿Perdona? En fin Son cosas de directo Chicas Acabo de lavar ahora mismo Toda la lechugada Mirad Ya está lavada Ya escurrida Tengo por aquí Esta que ya la tenía ahí En el tupper Que será lo que vaya A poner hoy Para la cena Ya Antonio Yo preparo un par de infusiones Una para cada uno Él está tomándosela Para ir para el salón Y yo me quedé por aquí Para preparar Cosas varias Este rodillo Lo voy a echar para nadar Ya Tengo intrigado Por saber Qué es lo que está haciendo Por ahí La doña En fin Voy a echar esto para nadar Tengo un hambre Que no sé si hacerme Un kéfir con unos arándanos De mano Voy a freír Este lomo Que compré Ayer Sí Ayer Voy a hacer eso Y por aquí Tengo la sopita Tengo otro tupper más Mirad La sopita con las bolitas Como dice Julia Las pelotitas Voy a sacar Esto Y esto Por ahí Esto Y esto Por ahí Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Me acabo de comer una uva Mirad Que repaso de nevera Que el otro día Bueno Otro día no Ayer No os lo grabé Porque claro Obviamente no os lo puedo Grabar todo Porque si no Es como que hay veces Que no acabo Pero un segundo Que se me había quedado Ahí un trozo De uva Que le pedo un fregado A la nevera De arriba abajo Y voy a comerme Un poco De kéfir Con arándanos Eso O de queso cotás Ahora voy a coger Un poco de queso De ese queso Con arándanos Voy a coger Así Mientras preparo la cenita Rica, rica Pues Lo voy a hacer ahí Pichilay Por cierto Volvieron a subir otra vez El precio de los arándanos Una barbaridad Los habían bajado A 2,90 y algo Y ahora Yo creo que los bajan Para luego pegarnos La subida Así bestial Y que no nos enteramos Pero Pero no Yo sí me entero Yo sí me entero Y están carísimos Están carísimos Pero bueno Vamos a buscar un poquito De queso cotás Con arándanos No sé si probasteis Esta combinación Pero a mí Me encanta Y por cierto Es muy sano Este queso Es muy sano Este queso de aquí Y los arándanos Aquí Lo mezclo todo así Bien, bien, bien A ver Que eche poquito Que no eche tampoco Gran cantidad Simplemente es porque Tengo hambre Y así aguanto Me como esto Y aguanto hasta la cena ¿Veis? Mmm Para ver como Voy a volver a guardarlo todo Esto por aquí Y eso por aquí Esto así Esto por aquí Y esto por aquí Y listo Ahora A prepararse Hay que ver Lo poco que dura Limpia la cocina Que rabia Más Tick O Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya estaría. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tengo... No tengo... No tengo... Estos playeros son... No sé... No sé a dónde lo metí. No tengo... No tengo... No tengo... No tengo... No tengo... No lo encontré. No lo encontré. Es este de aquí. Y es que aunque se lo quisiera aprovechar para Julia, Julia ya no le sirve. A Julia ya no le sirve Espérate que no sé si tengo Las zapatillas, las medias Las medias y las zapatillas creo que se le habían quedado pequeñas y ya no las pudimos utilizar más No, ya no hay más. Vale, listo, calisto. Esto se queda así Pues con esto yo un bizcocho voy a meter a preparar esto por aquí Mi nombre ya se hasta difuminó Voy a preparar esto en una bolsita Y ya está. Bueno, creo que voy a despedir el videoblog por aquí No sé si salió largo, corto, no sé cómo salió ni cómo estaba saliendo nada Que yo ya me despido porque creo que lo voy a cerrar aquí Son cerca de las 7, enseguida ya tengo que ir a buscarla Así que nada No sé si os habrá entretenido o no Ya sabéis que a veces salen bien, otras veces no tan bien Pero bueno, yo os voy enseñando todo lo que voy haciendo, ya sabéis Hay veces que estáis más entretenido y otras veces más aburrido Pero bueno Esto es así, la vida Un beso muy fuerte para todos y todas Y nos vemos en el próximo video No sé ni hablar, eh Nos vemos en el próximo video ¡Chau! 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 ¡Chau!